Las chiches del Mario. A ver, Mario, enseña tus chiches, cabrón. Pero lúcete, güey, lúcete, güey. Pues es que no sé cómo son... Pero hazlas bailar, güey, hazlas bailar. Güey, qué pedo, neta, güey, ¿te hiciste implantes o qué verga, güey? No, güey, es la playera, güey. Tienes hasta más que ver. Es cierto, güey, qué pedo. Pero tan como que puntiamos así. Tan como que así, ¿verdad? Tan como que así. ¡Es la playera, gilipollas! Puta pesonzote de pepperoni que tiene. No, es que es Brasil, Mario. Y yo no tengo nada, güey, o sea, ¿qué pedo? Roberto, ¿tú tienes muchas pesadillas o por qué tienes esas madres ahí de los sueños? Sí, no, sí. Oye, ¿y tú le tienes mucho pena en la barba o por qué no dejas de acariciarte, no? La carilla, la carilla. ¿Vieron a la chava que se masturbó ayer en la noche? Ah, ¿la que mandaste? Ah, ¿quién yo? Pero, o sea, es que... Bueno, no, aparte. Es que se mamó, güey. O sea, literal, ni siquiera... Yo no he visto, a ver, déjenme. Es que, güey, tal cual, no enseñó nada. O sea, les voy a dar una demostración. ¿Ok? Levantó la pierna. Levantó la pata y le hizo... Y ya, es todo. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Y la banearon. Ok, la banearon. Bueno, se supone que lo estaba haciendo por donaciones, que fue el baneo, porque lo estaba... Ah, ¿lo hizo por donaciones eso? Sí, sí, sí. No, what the fuck. Miren nomás. Pero, pero... Yo les bailo nada más por donaciones. Sí, sí, o sea, le donaban y se tocaba. Larry ya lo está pensando. Dice, yo también puedo hacer eso. Dice, 24 horas vale la pena, ¿no? Yo también tengo. ¿Cuánto puedo pedir por una donación yo para hacer eso? Pero, ¿cómo no se le veía, what the fuck? O sea, no se le veía nada. Solamente se le veía como que la pata y hizo la... Y era fake as fuck. No, de que era fake, era fake. Pero... Pues ya ven los chamatitos de ahora. A ver. ¿Qué piensas de este pitcher, Botchance? Dice, ¿qué piensas de este sitio guay? Porno, excite. Bueno, es un sitio porno, dice. Porno, excite. Porno, excite. ¿Por qué piensas de eso? Porque las mujeres son muy escándalos de vestido. Sí, ok. Sí, no es un sitio porno. ¿Qué si te dijiste que era un sitio de gaming? ¿Qué si te dijiste que era un sitio de videojuegos? Sí, era un sitio de videojuegos. No, no creo que eso. Dice, ¿qué piensas de que ese es un sitio de videojuegos? Dice, dice, ¿qué piensas? Dice, ¿qué piensas si te digo que es un sitio de videojuegos? Dice, dice, no, dice, no, no, dice, no, no creo. No, no creo. Se quedó así como que... Espera, pues ese tipo es... Todo en esta vida tiene solución. Estamos de acuerdo los tres aquí presentes, ¿sí o no? Sí, 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 amigo, sí, 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 todo en la vida tiene solución, ajá. Entonces, buscando y rascando posibilidades, pues podría ser... Ajá, ajá. Es que sí está cabrón, güey. ¿Estás de acuerdo, Mario? A ver, Mario, ¿tú consumes este contenido? No, no. No, no, espérate, espérate, espérate. No, no, fíjate que en lo que es todo esto de Twitch, no, no... Realmente no veo a streamers, mujeres, más que a... A veces a Ari Gameplay. Y eso porque... Eso porque ella hace papure, güey, nada más. Sí, no porque se viste como enfermera y enseña las tetas, ¿verdad? Este... Pero no, en realidad no, güey, porque precisamente... Uno busca, pues, ver algo para entretenerse y así, ¿no? Pero luego ya uno se queda con la manía de... No, pues eres mujer, pues nada más va a estar moviendo las tetas. No, güey, no quiero eso. Uy, sí. Para eso, para eso, no. No, siendo sincero, para eso, güey, pues me voy a un lugar... Pero, ¿qué harías tú? Si tú fueras Twitch, ponte los zapatos de Twitch, ¿qué harías tú como Twitch para contentar a todos? O sea, que ellas se queden contentas y los demás streamers o la demás comunidad se quede contento. ¿Qué es lo que tú harías? Ah, es que... O sea, yo la veo difícil porque si le dices algo van a decir, ah, pero, pero, pues es, es este... O sea, no estoy enseñando nada, que... O sea, es mi cuerpo, así es, ¿yo qué culpa tengo? O... O... Pues, ay, ellas son las que están viendo. ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí. O sea... ¿Sabes qué dicen mucho la, este... La... Ay, pues, yo así siempre me visto en mi casa. Así siempre estoy. Ah, así salgo. Así yo soy. Así estoy yo siempre. Entonces, yo la veo difícil hacerles algo sin que se puedan... Sin que tengan como un... Algo con que digas, no, pues, sí. No, pues, sí. No estaría bien... Sea una categoría que se llame puteando. Idea de la... No, no, no. Idea de la nada. O sea, hablando de eso de la categoría, no estaría bien poner un modo tipo... No sé cómo se dice en español, pero NSFW que es Not Safe for Work en Twitch. O sea, sería como tipo una categoría en Twitch que fuera... Es que ya estaría implementando categoría para adultos. Ajá, exacto. O sea, y quieras... Ve, por ejemplo, o sea, cuando te metes a varios directos, te sale así como de... Este canal es para mayores de edad. De empezar a ver, hay, pues, un chamaco de 12 años sin pedos va a hacer eso, ¿sabes? Entonces no le vería la diferencia. No, pero... O sea, en ese caso... Esa categoría no sería... Esa categoría no sería descubierta, al menos que el usuario lo quiera ver. ¿Sí me explico? O sea, no estaría como... No estaría en el browser de la página. No saldría IR... Porque ahorita lo que están aprovechando es que sale IRL. O sea, desde IRL ese pedo ha explotado demasiado. Este, pero no sería bueno poner una categoría, por así decirlo, escondida. Que tú la puedas habilitar si eres mayor de edad. Pero, pero... Con las restricciones de que no sea porno. O sea, que sigan haciendo sus mamadas tipo IRL, pero no va a ser porno todavía. ¿Sabes? Pero es que... Es que fíjate, fíjate. Es que fíjate, Sara. O sea, ¿por qué vas a hacer esa categoría? O sea, ¿a qué fin, güey? O sea, se podría decir que es lo mismo. Para que mantengas la esencia de Twitch que es gaming, güey. ¿Sí me explico? Para que cuando estén 20 morras con 2.000 viewers cada una, la segunda categoría de Twitch más popular no sea IRL con 20 morras de esas. ¿Sí me explico? Porque le dan una mala imagen al sitio web en realidad. Pero es que Twitch no es 100% gaming. Por eso pusieron el social reading. No, no, no. O sea, no está lo de... No, yo también estoy en desacuerdo con que sea 100% gaming. Pues porque... O sea, llega aquí la gente... Por ejemplo, nosotros estamos, digo, la mayoría, por ejemplo, Ari, Mario también a veces lo hace, yo también a veces nomás estoy chileando, que es platicar con el chat. Y luego llega el vato enojado, ¿por qué no estás jugando? No mames, esto es para gaming. O sea, y eso es como de, güey, pues quiero pasármela chido con mi chat. De hecho, ya lo es. O sea, ya también para eso pusieron IRL, para platicar. Exacto, o sea. Y eso a lo que voy, o sea, de que no es... Bueno, al menos yo no estoy tan así como de que deberíamos centrarnos únicamente en qué es gaming. Pero en cuanto a que esas morras lo hagan, o sea, por un lado yo digo que estaría chido que lo hicieran, pero si lo hacen, primero que nada, esas morras si están en una categoría escondida de tener 1.500, 2.000 personas jalándosela, van a tener 20 güeyes jalándosela y otros 30 que van a ser bots, ¿sabes? Entonces, pues X no va a tener la gran importancia y van a dejar de hacerlo. Y eso estaría bien, pero el pedo es que esas personas se van a alejar de este pedo. Y está chido, pero pues siento que, ¿sabes? Comentan, esta categoría se llevaría a todo el público de Twitch. ¿Comenzaría a ser conocido solo por esas viejas? Yo siempre he dicho esto, hay público para todo. Hay gente que solamente viene a lo que viene, ¿verdad? Y hay gente que viene a disfrutar un directo de gaming. Hay gente que viene a ver a Grims tryhardearla. Y hay gente que viene a ver a Dead cagarla. Entonces, hay de todo. Hay de todo para todo. Ah, sí, sí, sí. De que a lo que yo no estoy de acuerdo es de que Twitch pierda esa esencia de que la gente nueva lo vea como un sitio. O sea, en el caso de este men que ahorita acabamos de ver, el vato no conoce Twitch para nada, no sabe lo que es. Pero la primera impresión que le dio es, este es un sitio web de adultos. Porro. Ajá, entonces, eso no está bien, güey. Porque después van a relacionar Twitch con eso y nada que ver. Es como, por ejemplo, en el caso de la violencia, ¿no? Que los videojuegos, este, conllevan a violencia y que la verga. Y ahora, todas las mamás piensan eso. O sea, y por eso tiene esa mentalidad pendeja. Y eso es lo que debemos como que tratar de evadir. O sea, evadirlo ahorita que es temprano porque después ya vale ver que ya no, ya no se va a poder hacer nada. O sea, va a llegar a hacerse algo como, digo, o sea, por decir un mame, ¿no? Que, este, que siempre ha sido el de las donaciones que ya toman Twitch como que, pues, solamente vienes aquí por donaciones. O que ni hay unos pinches, ¿no? Pero, este, o sea, va a ser lo mismo. Que ya en lugar de que sea un sitio de donaciones, va a ser un sitio de donaciones para viejas que enseñan chichis. No, güey, es que están las... ¿Te acuerdas de la morra que saca un clip, güey, de que, ay, dejen, voy a arreglar la cámara. ¿Te acuerdas de la pendeja por andar enseñando las chichis? O sea, estaba literalmente enseñando las chichis, o sea, por eso se... Hay otras que luego se caen de la silla. No, hay unas que hasta yoga andan haciendo, güey. No, pues, estoy haciendo yoga, güey. Saco el culo de la cámara. Hay otras que, esperen, me habla mi mami. Me va el culo postizo. Ay, juez, como que, como que, como que. Like si me desiste. Típico que Mia Khalifa viene a Twitch. Yo he visto un stream de Mia Khalifa cuando vino aquí, güey. Nunca ha enseñado nada, güey. Nada. Nada, nunca ha enseñado nada. O sea, ni siquiera trae escote. No, no, no. Es como... La neta, la morra es aburrida y la ven un chingo de güeyes porque es Mia Khalifa. Sí. Pero aún así, no, no se centra en enseñar nada. Es como el mame del niño polla. Todos ahí andan con el mame del niño polla también. Güey, hace rato me aventé el video de él, güey. Dije, le voy a dar una oportunidad a ver qué tanto mame, güey. El video de 50 cosas sobre mí, güey. Verga, güey. O sea... Yo me pinché horrible. Verga, güey. O sea... Hace cuenta que está leyendo el hijo de su puta madre un papel, güey. O sea, literal, güey. ¿Qué es eso? Y todos en los comentarios, güey, eres mi héroe porque te has cogido 250 mujeres. Es como que... Ah, ok, vale. Ok, a ver, ¿cuántas te coges tú, pendejo? No sé, güey. No entiendo el mame de ese vato, ¿sabes? Es como que... Es un vato que hace porno. Es chido. Tal vez estaría chido que él contara como que... Cómo llegó a ese pedo. Experiencias raras. Ajá. Cómo una vez la quería meter en la manoche, la metió en el culo. Así tipo hace cosas. Estaría chido, güey. Por ejemplo, Luna Bella hace eso en sus videos de YouTube. O sea, platica sus experiencias como raras. Pero, por ejemplo, Jordi no está con el pene de fuera. Y Luna Bella está como streamer, no mames. O sea... No sé si se puede, pero yo lo hace muchas veces. Muchas, muchas veces. A los hombres. Ya. A los hombres. Sí. Pero... Yo he visto gente como Colombo sin camisar. Y también en bóxer. Hombres en bóxer también me ha tocado. Pero... Bueno, ahí viene la... ¡Machita, machista! No, exacto, exacto. Ahí va. O sea, evidentemente las mujeres van a ver cualquier opinión allí que es el del lado machista. Pero no es lo mismo que un güey de la nada. Ay, no mames. En un concierto tengo calor. Aquí una morra deje me sacó las chichis aquí, güey. Ah, no, no. Es que no es socialmente aceptable. Eso es lo diferente. O sea, nunca ha sido aceptable que una mujer vaya afuera y... Y se saque las chichis. Ajá. O sea, y es que no es machismo. O sea, es más que nada lo que es socialmente aceptable ya. O sea, no tiene nada que ver con... Ey, yo no quiero que las mujeres sean libres. O sea, no quiero que las mujeres no tengan trabajo. O sea, no tiene nada que ver. Solamente es que... En mi casa nunca mi mamá andaba sin camisa, ¿sabes? O sea, pero mi papá sí. Entonces era como que... Si mi mamá lo hiciera me iba a quedar como... ¿Qué pedo con mi jefa? ¿Qué está pasando? Y así es lo mismo. Solamente es algo que estamos impuestos. No es nada que digas tú que hay... Odio a las mujeres y no quiero que se expresen como ellas se quieran expresar. No. La verdad es que le pasó a Windy, güey. Ya no supe ni qué pedo con esa morra. No, yo ni la he visto ni nada. No sé si se murió o qué pedo. A ver, deja ver. Yo te digo. Vamos, digo... Para investigar, ¿no? Para saber... Digo, no es que yo quiera ver. No. Va a salir de la duda. Ándale. Ah, no, sigue bien, güey. Sigue bien de... Pues, o sea, sigue igual de cringy, ¿no? Pero... Güey, esa morra, güey... O sea, tendría un cuerpazo lo que tú quieras, güey. Bueno, cada quien va su opinión. Pero... Se me hace súper cringy la forma que habla. La forma que se expresa. Y la parte favorita de mi cuerpo es mi cerebro. La... Ari. Ari, a ver, hablando en serio, hablando en serio, hablando en serio. A ver. Nombra una cosa que sí le envidies a Wendy. Su canal, nada más. Su canal al chile. Está huevo. Sí, o sea, las visitas que tiene. Sí, no. El apoyo que tiene. Porque si ves comentarios de ella, jamás le están tirando de que... Ay, Wendy, sí, no chula. Jamás. O sea, es de que... Wendy, eres la mejor de esta positiva. Te amo. Sí. Cosas así. Y eso está muy padre. No es cierto, what? ¿De qué hablas? Ari, estoy viendo un video donde ella tiene 21 mil likes y 6 mil dislikes. O sea... Pero me testé a tu Twitter y ve las respuestas. Ay, pues claro. Ya veo que todo es que la critican. Sí, no mames. Bueno, gente. A ver, vamos a ver aquí. Esto es el rey de Poop. Y más o menos aquí la imagen. Lo que dice es... Para toda la gente que se está quejando acerca de los problemas con el juego. Acuérdate de que tú le diste Entiendo a esta pantalla. Y es una pantalla que cuando compras el juego. Te sale que dice, aviso, esta no es una versión completa del juego. Y encontrarás problemas, bugs y otro tipo de cosas. Durante el acceso temprano. Bueno, vamos a estar actualizando el juego de una manera de cada mes. Arreglando de todo bugs y todo. O sea, implementando cosas nuevas. Esa es la imagen que vamos a hablar acerca de Poop. Porque es lo que más o menos resume lo que viene siendo el tema de hoy en ese caso. Porque a mí me gusta mucho Poop, gente. Yo he jugado aproximadamente. Les enseño. Creo que... Yo pensé que no llevaba tanto y te pasaste de verga, güey. Sí, llevo un chingo. Yo llevo exactamente... Aquí está, gente. 723 horas en Poop, ¿vale? A ver, yo... A la verga, güey. Yo, pues, no mames, verga. Ok. Casi las de arma, mu. No mames. No, 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 no. Yo llevo 211 horas. Creo que tengo bastante creatividad en cuanto a opinión acerca del juego. Porque lo he jugado bastante. He ganado, he perdido. He muerto por hackers. He muerto por mi estupidez. Me he enojado. Rompí una pantalla. Rompí un teclado. De todo, de todo. Así que... Así que... También el stream deck, ¿no? No, el stream deck sí, güey. Aquí está. Aquí está mi stream deck. Sigue vivo. Yo estoy madreado, pero sigue vivo. Y yo recientemente, hace dos días, decidí que no voy a jugar al juego porque... Hay muchos hackers. Hay muchos... No. Ari, te lo juro. Eran tres partidas. En las tres partidas me tocó un hacker. O sea... ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? O sea, entiendo que es PC. Entiendo que es más difícil controlar ese pedo. Pero para un juego que tiene dos millones de jugadores a la vez jugando. Un juego que ha vendido 20 millones de copias. Tiene infinidad de apoyo monetario. ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está la gente que está contratando a este hijo de su puta madre para poder combatir esto? Solamente está con... Ya vamos a sacar el nuevo mapa. Y lleva diciendo que va a sacar el nuevo mapa desde tres meses. Lleva diciendo que va a sacar la nueva actualización de donde puedes brincar los muros como mexicano. Desde como cuatro, güey. O sea... Y nada, güey. O sea, nada. No está implementado nada. El juego, a la mayoría de la gente no le corre mejor que en medio. Al menos que tengas una pinche 1080 Ti con un pinche CPU super chingón. El juego te corre de la mierda. O sea, los FPS no pasan ni 50. Para la mayoría. Entonces, ¿a dónde está el puto dinero? O sea, se supone que es una versión alfa. Entiendo eso. Bueno, creo que todavía es beta. Este... Y entendemos eso. Hemos sido bastante pacientes con ellos, güey. Pero llega un punto que tú dices, güey. ¿Qué pedo? O sea, ¿a dónde está el puto dinero? ¿Por qué no lo estás invirtiendo en tu puto juego que tanto estás tomando que querías hacer? Porque el vato eso dijo. Que era su sueño hacer este juego. Que él quería meterle a este juego. Ahora, hay rumores de que el vato quiere vender la compañía a una compañía china. ¿Y quién sabe qué vaya a pasar? No me lo sabía. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pues sí. ¿Qué opinan de Vegetta77 que editan? Güey. Güey, qué puto cringe, güey. Qué puto cringe. Tenemos que verlo en el directo, güey. ¡Hasta la misma foto! ¡Oh, my God! Güey, qué puto cringe. El video de Vegetta editado, güey. O sea, neta, neta, neta. No va, güey. No va con él, güey. Hay gente que en la edición le agrega algo súper chingón a sus videos. Pero este claramente no lo es. Es que para los que Vegetta hizo un video de momentos graciosos, recopilando momentos de esos videos, pero con sonido de 2015 y todo el pedo. Pero pues aún así, aunque fuera ese tipo de edición, no le queda a Vegetta, no es el estilo de Vegetta. No, es que no, es que no para nada. Mire, lo vamos a ver, lo vamos a ver para que vean de qué estamos hablando. No puedo ir tanto a reírme. Güey, es que sí da risa por el cringe, güey. Uy, en esta casita veo, ¿ah? ¿De Vegetta les usan...? Sí, está en la voz de asesino. Cuenta en cuántas veces pone esa cara, ojo. Vaya, vaya, echemos un vistazo. ¡Puu! ¡Puu! ¡Tras! ¡Puu! ¡Esos sonidos, güey! ¡Qué pedo! Güey, qué pesino, mames. Aquí parece que hay muchas personas. ¡Diángulo! ¡Cucu, cucu! ¿Quién ha llegado a casa? Güey, ve esa música, no te pasa... ¡Pu! ¿Pero quién tenemos aquí? ¡La cara, la cara, la cara, la cara! ¿Qué te pasa? 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 Uy, parece que alguien ha bloqueado la entrada. ¡Parece que alguien ha bloqueado! ¿O sea, eso, güey, qué pedo? ¡Acabo de ver la cabecita! ¿No grites? No, pero es que no se me hace a cringe la edición o su comentario. No te metas. Sí, sí. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Qué suelto me ha dado, hija! Ven para acá. ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Cuidado que igual te ahogo a tomar por saco. ¡Uy, va! ¿Pero a quién tenemos ahí? ¡Cuidadito, abre las piernas! ¡Ay, duraste tres minutos! ¡Dire, Vegetta, está muy loco! ¡Estoy molado! No, 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 es suficiente, es suficiente, es suficiente. ¡Está muy loco! Es suficiente. Si lo viste, sangre finca y... Aparte, aparte, un video de Vegeta de menos de 40 minutos no se merece mi like, güey. Al chile. Al chile, güey. No, es como... Es como yo le dije en Twitter al vato, güey. Yo le puse un Twitter y le digo, güey, la neta, eso no va contigo, güey, porque... ¿Y te peló? Nah, chile, que... ¡Te va a estar pelando, güey! De seguro que sí lo vio, pero como era un comentario así, tipo crítica, le valió verga, ¿sabes? Este... Yo, o sea, honesto, de ahí te va. Por un lado, se me hace cool porque sabe que su canal ya no es lo mismo, que ya no tiene el mismo apoyo. Y dijo, pues, a ver si así, pero quizá esa no es la manera, ¿sabes? De traer nuevo público, de sacar mejor calidad en sus videos. O sea, si lo intentó, se podría decir que sí lo intentó y está chido, pero sí... No, no, no. No, creo que lo haya editado él, insisto. No, no, no lo editó él, no lo editó él. Es obvio, es obvio que no lo editó él. O sea, que obviamente le dijo un güey, edítamelo o algo así, ¿sabes? O lo bien... O sea, pero lo subí a su canal, es lo que te importa, ¿sabes? ¡Oh! ¿Qué es eso? Sí, no puedo decir, no puedo decir, no puedo decir, no puedo decir los... Ah, hablando del 2015, hijos de su puta madre. No sé, no sé si quiero verlo otra vez. ¡Ari! Es que lo haces mucho de pedo y lo vamos a ver ya. Amigo, cuando lo veas vas a entender por qué. Te lo juro. Te vale la verga, Roberto, te vale la verga. No, te estoy esperando que pase el puto video. A ver, a ver, Roberto, aviéntame el cubito, aviéntame el cubito, güey. Aviéntame el cubito. ay mira me llegó pero si se encontró el mario el mario es como un niño y si se lo mandó un macho si se lo pasó Ahí te va Roberto, ahí te va Ahí te va Roberto 1, 2, 3 1, 2, vas Ya regreso Gracias Cristian WTF como lo hizo Ya, no me acuerdo Mira pues el Mario ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste Mario? ¿Qué hiciste Mario? ¿Qué haces? Se le prendió el Mario al pendejo Mario, Mario, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás A ver pase el clip de eso gente A ver pase el clip de eso Está arrependeros Juega pelote A ver güey Pase que es eso güey Pase que es eso güey Pase que es eso güey Es que Es que miren eso ¿Por qué Mario? ¿Por qué? Güey ¿Qué pedo con el Mario güey? Si quieres ver más videos chingones Pero chingones chingones No se te olviden de dejar tu like Suscríbete Y como eso no sirve de nada Activa la campanita ¡ Hunter Paseo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Jegante Fou